este youtubero es alboreño de plano que payunco me uno aquí preparando se pase las ondas bueno él me viene enseñando cómo hacer este chunche porque uno como no es que ya estaba yo haciendo del pipi saludando al papá y mi hijo por ahí llegó nombre le hace tornado bueno vamos camino a mendota y vamos a hacer el primer en vivo de youtube ya que nos estamos actualizando con la tecnología bueno y eso no está aquí actualizando que ponemos payunqueando yendo rumbo a mendota bayun y como escribió hay un que ando bebe bruto o de vaca pero te escribimos como es como se escribó lo que no es normal como se escribe bayun y con con que se escribió hay un que ando se vaya un que ando camino rumbo rumbo nombre que rumbo camino me nota en dotas para palabras más más así fáciles más chiche de decir loco bayunqueando camino a mendota estamos listos aquí voy a apretar la idea y con la igualdad listos y van a ver cantar los payuncos en esta la panza que este mismo nos dale de 21 que es ese ruido que pasa por ahí de día y de noche que no deja dormir somos los bayuncos que venimos a bregar les guste o no les guste vamos a bayunquear ponte niña ponte ahí viene su marinero con este bonito traje que parece carnicero anoche yo te vi vestida de tulipán moviendo la cintura para pam 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 que llueva que llueva la virgen de la cueva los pajarillos cantan que si se levanta que si que no que viene el chaparrón que si que no que viene el chaparrón bomba se va el caimán se va el caimán se va para la barranquilla se va el caimán se va el caimán se va el caimán se va para la barranquilla al otro lado del río al lado de la barranquilla se va el caimán se va para la barranquilla bomba esta es una dedicación para todas las mamacitas que van a estar en el evento en esto bomba al pasar yo por tu casa me tiraste su limón la cáscara cayó en el suelo mamacita y el jugo en mi corazón bueno amigos vamos camino hasta mendota a cuatro horas de los ángeles estamos apoyando a la fundación 14 ángeles y ingles y es porting en el trate de mordida en la lengua y en ello emocionado así hablo el inglés hombre porting en inglés pues si ellos lo que hacen es que están ayudando al hospital bloom hay a los niños que tienen problemas renales una buena labor reales y todo eso bueno y están haciendo un evento allá en mendota a donde no llega mucho entretenimiento ahí las personas se dedican al cultivo a como ya mejorado a los tíos entonces casi no hay agricultura y no me están diciendo que te hablen inglés pues pues si bueno vamos hasta allá y vamos a ir a hacer alguna bayoncada vamos a regalar este con la maravilla su esposa jenny maravilla y manuel maravilla y también van a estar aquí como llama el otro grupo bosque canta dando ranchero como si los norteños los norteños los norteños los norteños del norte los norteños grupo bueno nosotros vamos en camino vamos a darle vueltecita aquí para que miren cómo está el volado vamos lejos todavía eh vamos se nos pegaron las cobijas estos más aquí hasta el chute va allí ah bueno espérense aquí llevo al youtubero salvadoreño también que miren va grabando otro en vivo para su página también así es que ahí vamos le vamos a ir reportando cómo está el camino me cuentan que en el camino venden cocos venden mangos por ahí vamos a ver si es cierto a ver si encontramos holoculta me están dando paja ustedes con esa paja me llegan ahí vamos a encontrar pizzas con loroco pizzas con loroco con el cabrón para acá hay sopa de frijoles con pito y puedes parar ahí o que meten los pepinos bueno bueno regresamos al ratito a ver qué onda a ver cómo está el camino cuídense al rato chao